Puerto Morelos, quiero contarles mis testimonios, yo tenía 220 libras y realmente me estaba matando con la comida en Miami, pero me encanta comer. Decidí a rebajarlos y utilicé los greens, la proteína, empecé a caminar alrededor de 6 millas diarias, 10 mil pasos, y con todo eso pude rebajar casi 40 libras, me he podido mantener con los productos y estoy contento, gracias al Dr. Cohn, gracias a Club Secret, gracias a todas estas áreas. Gracias, nos vemos pronto. Mira cómo estaba antes y ahora te voy a mostrar el otro. ¿Cuántas pastillas he tomado? Bueno, yo tomaba dos pastillas de presión, también tomaba ibuprofen para los dolores de mi cuerpo, hoy en día estoy libre de todas esas pastillas. ¡Wow! ¡Wow! Iba a tener un bebé y salí del bebé. Pero pueden ir, saludos desde acá de Puerto Morelos. Usando otro de los otros productos.